Tener no es querer, al igual que querer no es cuidar lo que luego se extraña Uno sí sabe lo que tiene cuando lo pierde y eso es lo que daña El espejo es fácil de ver, solamente cuando se empaña Fingir estar bien es lo que me hace mal porque al corazón no se le engaña Perdí tanto tiempo deseando ver gente sentirse orgullosa de mí Que ahora me siento vacío, maldita sea cuando piensas en ti Una cosa es lo que se ve y otra cosa es lo que se siente No pude cambiar, lo intenté y sigo siendo el mismo de siempre Solo una mirada, sabido apreciarme sin ganas de querer cambiarme Ahora es que me cuesta aceptar que no está como siempre, me costó aceptarme Y en donde quiera que estés, no me canso de pensarte Me diste ganas de existir como siempre, te amaré Pero no alcanzo para siempre y la vida sin ti ahora se siente tan sola Lo daría todo por verte por última vez aunque sea una sola Porque en donde quiera que estés, nunca dejaré de extrañarte Aunque nunca te vuelva a ver porque siempre te amaré Para siempre, te amaré ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.